Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos, espero ya este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más y mis corazones, ese es el modelito que les tengo esta vez, son estos Baby Shark y están muy muy fáciles de hacer y quedan muy muy cookies. Bueno pues sin más preámbulos, vamonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Y esta talla es de 3 a 6 meses, si ustedes lo quieren más chiquito utilicen un hilo de 1 milímetro con un gancho 1.75 milímetros, si ustedes lo quieren más grandes tienen que aumentar dos cadenas de inicio. Voy a estar ocupando esta marca, es Kartopu, es Baby Natural y este hilo en sí es 49% algodón y 51% acrílico, voy a estar ocupando este tono, es azul rey y blanco para la suela. Voy a estar ocupando un gancho 2.75 milímetros, aquí no se aprecia mucho pero es 2.75 y voy a ocupar lo que son estos ojitos, son ojitos de seguridad los que yo ocupo para mi gurumi, pero si ustedes no tienen estos ojitos pueden utilizar unos botones muy pequeñitos, pueden utilizar un chiquirón, pueden utilizar una chiquira, lo que ustedes tengan. O sencillamente pueden bordar los ojitos, vamos a empezar trabajando 13 cadenas y vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en donde vamos a hacer un medio punto, tenemos 1, vamos a continuar haciendo 4 más, listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos y vamos a continuar haciendo 2 medios puntos altos, 1, y 2, continuamos con 3 puntos altos, 1, 2 y 3, en el último punto que nos queda, en este vamos a hacer 7 puntos altos, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vamos a continuar haciendo hoy de este lado lo mismo que hicimos del otro lado, lo mismo que hicimos de este lado, 3 puntos altos, 2 medios puntos altos y 5 medios puntos, esta suela ya la hemos usado en otros modelos, listo, tenemos entonces 3 puntos altos, 2 medios puntos altos y los 5 medios puntos, en el último punto que nos queda, que es este que está aquí, vamos a hacer 5 medios puntos en ese mismo punto, tenemos 1, 2, 3, 4, y 5, y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto, ahí está, ahí está, ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas, esas 2 cadenas no nos van a contar como absolutamente nada, en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, eso lo que yo acabo de hacer ahorita, nada más es para que no me quede muy separado y me quede un hoyo entre punto y punto, vamos a hacer 10 puntos altos, hasta llegar a donde tenemos los 7 puntos altos, listo, listo, tenemos entonces los 10 puntos altos y llegamos justamente a donde hicimos los 7 puntos altos juntos, en donde vamos a hacer un aumento en cada punto, recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto, entonces vamos a hacer los 7 aumentos, una vez que ustedes terminen de hacer los 7 aumentos, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 10 puntos altos, listo, entonces terminé los 7 aumentos y tengo los 10 puntos altos, sobre los 5 puntos que tenemos acá juntos, vamos a hacer 5 aumentos de punto alto, aquí tengo 1, 1, 2, 2, 3, 4, y 5, y vamos a cerrar justamente acá, están los 2, estos 2 puntos justamente aquí arriba es donde vamos a cerrar nosotros con un punto deslizado, vamos a hacer 1, 2 cadenas, mis corazones, ustedes pueden hacer medio punto o medio punto alto si lo quieren más grande, otra cosa si ustedes quieren tallas más grandes solo lo único que tienen que hacer ustedes es aumentar 2 cadenas y por ende tienen que aumentar 2 puntos en cada vuelta, en ese mismo punto voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer un medio punto alto por toda la vuelta y cuando lleguemos a esta parte de aquí y a esta vamos a hacer un aumento tanto aquí, aquí y uno en medio, solamente tenemos que tener 3 aumentos aquí, aquí y acá, no importa en qué posición lo pongan siempre y cuando ustedes tengan los 3 aumentos que les comento, en la puntera no vamos a hacer absolutamente nada, entonces continuamos, listo, aquí tenemos nuestra suela, esta suela nos mide 10 centímetros, pasadito de 10 centímetros, vamos, vamos a empezar lo que es el alzado del zapato y nos vamos a posicionar justamente en esta posición aquí y aquí está, vamos a poner aquí nuestra nueva hebra, en mi caso es azul, y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto, de esta manera, uy, no se deja, así, tomando solamente la hebra trasera vamos a dejar la hebra delantera libre, pero así vamos a trabajar esta vuelta, así, entonces continuamos con esta vuelta, no, estoy batallando mucho con este hilo ahora en mis corazones, demasiado, entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto, listo, terminé la vuelta y vamos a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena con un punto deslizado, de esta manera, ahora vamos a hacer una cadena, esa cadena ya es mi primer punto, si ustedes quieren pueden hacer aquí, aquí mismo un medio punto, y vamos a hacer esta vuelta en medio punto, un punto en cada punto, y ya en la siguiente vuelta es donde nosotros vamos a empezar a hacer las disminuciones, mientras vamos a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior, tengo terminada la vuelta, ya cerré con un punto deslizado, y ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a contar 16 puntos, y vamos a poner nuestro marcador también de este lado, 16 puntos, y ponemos nuestro marcador, entonces vamos a hacer una cadena, esa cadena ya es mi primer punto, y vamos a hacer 16 medios puntos, justamente a donde tenemos nuestro marcador, para empezar a hacer lo que van a ser las disminuciones, listo, terminé lo que es la vuelta, ya tengo el punto deslizado, sobre el primer medio punto que hicimos, y vamos a contar 16 puntos, y vamos a poner nuestro marcador, igual de este lado, 16 puntos, y ponemos nuestro marcador, y vamos a hacer entonces 16 puntos altos, para empezar a hacer las disminuciones, tenemos 2, 3, así, hasta que ustedes tengan 16 puntos altos, listo mis corazones, tengo los 16 puntos altos, y ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto, hacemos un punto alto, y no lo cerramos, hacemos el segundo punto alto, y aquí que tenemos las 3 hebritas, cerramos todo junto, volvemos a repetir, esto por 7 veces más, para tener un total de 8 disminuciones, así como ustedes lo están viendo aquí, listo, entonces aquí tenemos nuestras 8 disminuciones, y aquí está el marcador, y vamos a terminar la vuelta con 16 puntos altos, así como la iniciamos, 1, 2, entonces terminamos la vuelta con 16 puntos altos, listo, algo así llevamos, y ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a contar 15 puntos de este lado, y 15 puntos de este lado, entonces vamos a hacer la vuelta en medio punto, yo ya tengo lo que es la primera cadena, que ese ya es mi primer punto, y vamos a hacer 14 medios puntos contando ya esa cadena, entonces hacemos 14 medios puntos, listo, tengo los 14 medios puntos, y en el punto número 15 vamos a hacer un medio punto alto, listo, y vamos a hacer 10 disminuciones de punto alto, de esta manera, así, entonces vamos a hacer 10 disminuciones, mis amores les dije que 10 disminuciones, y son 5 disminuciones de verdad, perdónenme la vida, yo no sé de dónde saqué 10, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, en donde tengo el marcador que es el punto número 15, del otro lado, este vamos a hacer el medio punto alto, así como lo hicimos de este lado, la vuelta con 14 medios puntos, listo, tengo terminado lo que es el cuerpo del zapatito, vamos a hacer la siguiente vuelta, y tengo 1, 2, 3 cadenas, y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, de esta manera, y voy a continuar haciendo medio punto, hasta llegar a este punto de aquí, listo, ya hice el último medio punto, en el último punto que nos queda, medio punto alto, les digo que estoy batallando mucho, una cadena con este hilo, 1, en la segunda cadena vamos a cerrar, y ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer punto deslizado, sobre este, aquí como quien dice, dejamos una cadena libre, por eso hicimos 3, y vamos a hacer punto deslizado, alrededor, de todo el zapatito, de esta manera, así, hasta llegar, pues, hasta este punto, mis corazones, ya terminé, aquí corté la hebra, y por este lado, así como tengo yo, posicionado el zapato, vamos a hacer lo siguiente, estas hebras, ya saben, tienen que perderlas, con el tejido, voy a hacer aquí, una, dos cadenas, en ese mismo punto, vamos a hacer un medio punto alto, un punto alto normal, y un punto alto, de doble sacada, uno, dos, y tres, vamos a hacer una, dos cadenas, y en la segunda, en el, contando, de la primera, de así contando, uno, dos, hacemos un punto deslizado, y volvemos a repetir, lo mismo, un punto alto, doble, un punto alto, normal, medio punto alto, y aquí, en donde nosotros, hicimos este, medio punto alto, en la vuelta anterior, del zapato, vamos a hacer, un medio punto, volvemos a repetir, un medio punto alto, en el orificio, que se formó, y volvemos a repetir, exactamente, esto que hicimos aquí, lo vamos a hacer, de este lado, en ese mismo punto, vamos a hacer, un medio punto, ya para, un punto deslizado, voy a hacer una cadena, ya para cortar la hebra, y algo así, tenemos, estas van a ser, las aletas, de la parte de atrás, vamos a hacer, un anillo mágico, de esta manera, y vamos a hacer, dos cadenas, una, dos cadenas, y vamos a hacer, en ese anillo mágico, un punto alto, un punto alto, alargado, dos cadenas, y hacemos, un punto deslizado, en la segunda cadena, de esta manera, vamos a hacer, lo mismo, que hicimos, en las aletas, de la parte de atrás, volvemos a repetir, un punto alto, alargado, un punto alto, normal, un medio punto alto, y listo, una cadena, y cortamos, dejen un trocito largo, para que podamos, coser, perdón, de esta manera, aquí, estos van a ir aquí, miren mis amores, yo ya puse, lo que son las aletas, que tenemos aquí, a los lados, y las cosí, justamente, arriba, de donde termina, la vuelta, en medio punto, aquí está, miren, se fijan, aquí lo tenemos, y los ojitos, los vamos a poner, en la primera vuelta, de punto alto, o sea, por ejemplo, vamos a poner aquí, uno, y vamos a dejar, de separación, uno, dos, el, el ojito, mis amores, miren, nos tiene que quedar, algo así, aquí está, terminé, por ponerle, los ojitos, entre, la vuelta, de punto alto, y la vuelta, de medio punto, porque, no, no los pude, no pude abrir, el punto, para poderlos poner ahí, pero si ustedes, pueden ponerlos ahí, se van a ver mucho mejor, bueno, pero pues, aquí los tienen, que es lo importante, así nos tienen que quedar, bueno, pues esto ha sido todo, por el día de hoy, espero que este video tutorial, les haya gustado, y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan, y ustedes y yo, nos estaremos viendo, en un próximo video, no sin nada, recordarles, que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, y muchos, muchos besos, hasta pronto.